y estamos ya en el último trayecto del día de hoy grand final vamos a tener a wong way wlc pepa por el otro lado vamos a tener al rafita que acaba de ganar nada nada de llevarse este torneo de día sábado pre festivos prácticamente nada ya terminar el braque y y y y y y ¡Ah, Nekki! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo volvieron un pony Literalmente lo volvieron un pony Ok Vepagot que empieza a intentar sacar la mayor cantidad de daño posible Ahí viene el musión packer Lo va a salir a buscar sin pera No logra conectar, ¿no? ¿Ah? ¿Y la primera la ganó? Tiene ahí el musión packer Mira como lo sale a buscar sin miedo Le pega con el software Fundamentalmente, pero igual se lo va a llevar Timmy, no va a lograr recuperarse De esa distancia 58% Y si no va a ser capaz de darse la vuelta Mira su foto, che ¡Brutal! Esa capacidad que tiene de saber cuando lo van a intentar agarrar Como una ring Entre que la entiende O que simplemente sabe cuando Se abre su foto 96% Rapeta a Jarepoia Se le sigue sacando daño Ahí el uso de los Outro que empieza a yuglear Lo sale a buscar y casi casi Ese fail se lo va a llevar Increíble en el correo Increíble debajo la capacidad detor que tiene a medida que una de usar toblom Bueno ¡Gracias! Yo creo que ё que se aplica la capacidad que que se 123 a 129% El Donsmatch finalmente se lo logra cazar Y el Peppa está a nada A nada, a nada A la misma del Zostick De la esquina ¿Y el que como lo tiene? ¿Cómo? ¿Qué? El Donsmatch nuevamente Corwa's Manny No va a lograr conectar El Donsmatch lo va a tirar hacia afuera Increíble la capacidad que tiene Gabriel Coranines Pero ese Parry finalmente le va a pegar la misión Viene ahí el uso de Lonsmatch Post el Parry para sacar más daño Habemos Donsmatch de nuevo Babel para sacar un poquito más de porcentaje Ojito Que empiezan los combos de Diffie Pero la paciencia por parte de Peppa le permite todavía seguir tirando más esta ventaja Tienen Boost Ram Ram A nada todavía Hoy viene ahí Suenaieron느 XP Por parte del El RAMPita No le logran cazar ahí Conleción un Dell Mira esa paciencia pero espectacular Por parte de Pepa aquí Finalmente Mantenemos el Eeeh... Moni Imposible que se acabe de todo esto De fundamento que no me pasó demasiado No, no, no No, no No, no No, no No No, no 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 Para reincorporarse, o sea, miento para... De Peppa para reincorporarse al Stage Y está Dash Attack que lo va a tirar hacia afuera No va a ser consciente Bien ahí con el forward tilt Esa pared de movimiento que está haciendo Nosotros estamos pero fue ya Nos siguen sacando del Stage A la rascita Y es incapacidad de poder Y utilizan las síntomas Ustedes por!" Lizzie peidge es. Con unflow para sacar algo de daño En elbow Pero el êxuga se puede tirar hacia afuera Se guarda mundo Un Lithuan Un vega Esto me cancela ahí el láser, vean forward smash por parte del Peppa, lo sale a buscar sin miedo, es una constante odisea por parte de Perpita, voy a intentar reincontrarse, escuchamos que el Peppa estaba hablando durante un juego, está pasando bien, está disfrutando. Y el dragón que le sacan mis hijos, lo quiere rodear para intentar salir de esta situación tan fregada, pero ahora es Raffita quien está negociado, ahora volver, el Raffi, su Lover, situación de yugleo, y en la pasilla sobre parte de Peppa, rodeando hacia afuera del stage, uy el Daunting, es una alimentación, casi nada, una pintura de dos bachos, una malgaraf, probablemente para Purismando, no solo, la draw, un Rover, casi, casi. Peppa, voy a pillar esa Luka, viene la Luka, voy a ir al counter, que no lo vimos, salvo un counter, etc. De la nada, va y se saca un counter, que sabe que puede ser. ¡No es que triste! No es que triste! No es que triste, ¡No es que triste! ¡Uy! ¡Escucho! ¡Uy! ¡No es que triste! ¡Escucho! 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 ¡Sí! Se logra reincontorar al stage Tiene el uso del instantáneo daño para sacar un poco más de daño Bot dodge Kirúrtico por parte del Rafita para poder seguir sacando daño Y ojo que puede ser peligroso Si se logra encontrar el downfield no va a lograr conectar ¡Ay no se puede bajar de la plataforma! ¡Ojo! ¡Vamos a buscar y con un save! ¡Se pone pausa! El 케이 de la India y se convide en la interfaz ... porque se consideran westerned subject Tiene que tener de más de guapa ¡Mira dar parte de conservación!